Hola amigos, pues aquí les traigo este video. Ahora Vitolías se encuentra en Manzamitla, Pueblo Mágico. Ya saben que los toys hace algunos años estuvieron ahí, pero ahora le tocó a Vitolías irse con su novia un fin de semana y pues también a pasar. Ahí nos estuvo compartiendo qué es lo que se encuentra haciendo, nos compartió cómo es que se ve, se mira todo por allá, está muy bonito. Aquí se los voy a estar dejando para que ustedes vean qué tal se la está pasando Vitolías ahí de las cosas que nos estuvo compartiendo. Levada, muchas gracias por el apoyo, ya son 120 mil vistas en 5 horas, falta mucho por lograr, de mi amigo Ulises Jamboa. Para el que no ha ido a ver el video, les dejo aquí el enlace para que vayan a verlo. Bonita noche para todos, a la orden. Está oscuro, aquí no voy a requerir en plebada. Tranquilo las cabañonas estas. Un chingo de neblina. ¡Vamos! 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 No lo olviden, quedan los últimos golescos para el Challenger, ya faltan menos de 15 días para la rifa, 299 el carro o más del millón de pesos en efectivo. Para aquel que no ha visto aquí, dejo el link, para que adquiera uno, solo por 299, igual un viaje contigo acá a Culiacán, ahorita estamos en Mazamitra para Culiacán, con todo pagado para dos personas. Aquí les dejo el link y el número para cualquier pagado. Porque salió algo bien el videoclip, ahí cuenta su historia, cómo es que comenzó y dijera el título de la canción, falta mucho por lograr. Así que te invito a comentar y nos vemos en el próximo video.